Bueno, en este video veremos otra forma de usar los comparativos para complementar el video anterior Y en la segunda parte de este video veremos los superlativos Empecemos Existe otra manera de comparar animales, personas o cosas cuando cumplen con características similares Para ello usaremos las palabras as, as Ejemplo David is as tall as his mom David es tan alto como su madre O sea que el primer as traduce en español tan Y el segundo as significa como Entonces David es tan alto como su mamá Otro ejemplo The snake is as dangerous as the shark La serpiente es tan peligrosa como el tiburón You are as fat as me Tú eres tan gordo como yo She is as beautiful as her sister Ella es tan hermosa como su hermana Como podemos notar en este tipo de comparativos no se le debe agregar nada al adjetivo Tall, dangerous, fat, beautiful quedan igual No se le agrega nada como los comparativos del video anterior Entonces el primer as recuerden que significa en español tan Y el segundo as significa como Si la oración es negativa el significado cambia totalmente Ya que estaría diciendo que las personas, objetos o animales que se están comparando No tienen las mismas características Ejemplo David isn't as tall as his mom David no es tan alto como su madre O sea que la mamá de David es más alta que él Otro ejemplo negativo The snake isn't as dangerous as the shark La serpiente no es tan peligrosa como el tiburón O sea que el tiburón es más peligroso que la serpiente Otra forma de comparar es usando la palabra less Que significa menos En el video anterior veíamos que había una diferencia entre los adjetivos largos Y los adjetivos cortos para mostrar superioridad En los cortos se agregaba er Y en los largos se anteponía la palabra more Pero cuando se quiere mostrar inferioridad Se usa la palabra less Sin importar si el adjetivo es largo o corto Ejemplo France is less big than China Francia es menos grande que China Big es el adjetivo corto Y sin embargo pusimos less antes de él O sea que en los de inferioridad No se le agrega nada al adjetivo Como cuando es una comparación de superioridad Otro ejemplo My car is less expensive than yours Mi carro es menos costoso que el tuyo Adjetivo largo Y lleva el mismo less Otro ejemplo Daniel is less tall than Peter Daniel es menos alto que Pedro Entonces como podemos ver No importa si el adjetivo es largo o corto Cuando se trata de inferioridad Se usa less antes del adjetivo Y recuerden que en los comparativos de superioridad del video anterior Si es corto se le agrega er al final del adjetivo Y si era largo se le agrega more antes del adjetivo Listo Otra forma para usar los comparativos es para mostrar que algo o alguien está cambiando Ejemplo My son is getting smarter and smarter Mi hijo se está volviendo más y más inteligente Entonces en los cortos Pues como es de superioridad Ponemos er Smarter and smarter Más y más inteligente Sería como la traducción Correcta Para no decir Mi hijo se está volviendo más inteligente y más inteligente Una mejor traducción sería Mi hijo se está volviendo más y más inteligente Pero hay que escribir en inglés Los dos adjetivos con la comparación The weather is getting harder and harder El clima se está volviendo más y más caliente Otro ejemplo Starting overseas is getting more and more expensive Estudiar En el extranjero se está volviendo más y más costoso Este es largo Entonces usamos la palabra more Que expensive es largo Entonces more and more expensive Listo Ahora vamos a pasar a los superlativos Este es otro grado de los adjetivos Para comprender los superlativos Es muy importante que hayas estudiado el video anterior Sobre comparativos Ya que los superlativos siguen las mismas reglas Que los comparativos en su estructura En resumen Y como se supone que ya manejas los comparativos super bien Si aún no lo haces Te recomiendo que veas el video anterior sobre comparativos Vamos a cambiar únicamente las terminaciones De los adjetivos comparativos Para convertirlos en adjetivos superlativos De una vez repasamos los comparativos Una vez más Pero rápidamente Bueno en esta tabla tenemos en el lado izquierdo Los comparativos Comparatives En el lado derecho Superlatives Entonces en comparativo Por ejemplo el adjetivo strong Que es fuerte Quedaría stronger Agregamos er Porque recuerden que estamos comparando Y es un comparativo corto Recuerden que er significa más Y luego obviamente se usa la palabra dan Que es para comparar Que significa que Y después del dan Se usa la persona Animal o cosa Que se quiera comparar En superlativos Strong Fuerte Igualmente no le vamos a agregar las letras er Sino que le vamos a agregar las letras est Y le vamos a anteponer el artículo de Entonces quedaría The strongest O sea el más fuerte Miren que en comparativo es más fuerte que Y en superlativos el más fuerte Otro ejemplo Fast En comparativo rápido quedaría Faster Más rápido Faster Más rápido que Mientras que en superlativo Fast Quedaría the fastest El más rápido Veamos un ejemplo En comparativo Uno dice My car is faster Than your motorcycle Mi carro es más rápido que tu motocicleta En superlativos como es el máximo de todo My car is the fastest In the city Mi carro es el más rápido en la ciudad De todos Entonces si observamos En los comparativos comparan dos objetos Mi carro es más rápido que tu moto Y en el superlativo Es el más rápido de todos Si miramos El comparativo usa la palabra Dan Para compararlo con otro objeto Mientras que el superlativo no la usa Pero en vez De usar Dan Usa el artículo de Antes del superlativo De fastest Por ejemplo El más rápido Veamos otro ejemplo Con un adjetivo corto Big Grande En comparativo quedaría Bigger Más grande Recuerden que se duplica la última Consonante En este caso la G Por la regla de consonante Oca El consonante Que ya la vimos en el video anterior En superlativo Big Quedaría The biggest También con doble G El más grande De todos Happy Que termina en Y En comparativo Quedaría happier Recuerden que se Cambia la Y Griega por el latín Y se pone Er Entonces quedaría Más feliz Happier Than Más feliz Que En superlativos Happy Quedaría The happiest También se cambia La Y Por el latín Y se pone Est El más feliz Veamos un ejemplo She is happier Than You Ella es más feliz Que usted Superlativo She is the happiest In her family Ella es la más feliz En su familia O sea De toda su familia Ella es la más feliz Mientras que en el comparativo Lo están comparando Con otra persona Nada más Ella es más feliz Que usted Si el adjetivo Es largo Recuerden que En los comparativos Usamos la palabra More Antes del adjetivo Entonces expensive Costoso Quedaría More expensive Than Más costoso Que More expensive Mientras Que el superlativo Cuando el adjetivo Es largo Se antepone The most El más Expensive El más costoso The most Expensive Otro ejemplo Intelligent Entonces en comparativo Quedaría More intelligent Más inteligente Mientras que En superlativo Sería The most Intelligent El más inteligente Veamos un ejemplo Adam Is more Intelligent Than Paul En comparativo Sería Adam Es más inteligente Que Paul Mientras Que en superlativo Sería Albert Is the most Intelligent In his class Albert Es el más Inteligente En su clase De todos Es el más inteligente Esa es la diferencia Entre el comparativo Y el superlativo Hasta este momento Hemos visto Los comparativos Y superlativos De superioridad En cuanto a los comparativos Irregulares Recuerden que tenemos Good Que se convierte en Better Bueno Se convierte en Mejor En superlativo Good Se convierte en The best El mejor En comparativo Bad Malo Se convierte En worse Peor Y en superlativo Bad Malo Se convierte En the worst El peor En cuanto a Far En los comparativos Significa lejos Farther Más lejos Y en superlativos Far Se convierte En the farthest Y el más lejos También puede ser Con u The farthest Entonces puede ir Con a O con o El más lejos Ahora miremos Los comparativos De inferioridad Y los superlativos De inferioridad Recuerden que Cuando es de inferioridad No importa Si el adjetivo Es largo O corto Cuando es de inferioridad No importa Únicamente importa Si el adjetivo Es largo O corto Cuando son comparativos Y superlativos De superioridad Como los acabamos De ver antes Pero cuando es de inferioridad No importa El tamaño Del adjetivo Si es largo O corto No importa Entonces recuerden Que para formar El comparativo De inferioridad Se usa la palabra Less Entonces vamos a Mirar como quedaría Tall Tall Alto Entonces menos alto Sería less Tall Es un adjetivo corto No importa que sea corto Se pone less Y después tall El superlativo De inferioridad Es The least Entonces tall Alto Quedaría The least Tall El menos alto Entonces el comparativo Es menos alto Y superlativo El menos alto Vamos con un adjetivo largo Por ejemplo Expensive Entonces en comparativo De inferioridad Sería Less expensive Menos costoso Mientras que el superlativo De inferioridad Sería The least Expensive El menos costoso O sea de todos Mientras que el otro Compara Que es menos costoso Que tal cosa En este Es el menos costoso De todos Veamos Dos ejemplos Con un adjetivo largo Y con un adjetivo corto Empecemos con el corto John Is Less Tall Than James John Es menos alto Que James Mientras que en superlativo Quedaría algo como así John Is The least Tall In his Neighborhood John Es el menos Alto En su Barrio En su vecindario O sea el menos Alto de todos Es el superlativo Mientras que el comparativo Simplemente lo compara Con alguien más Vamos con un adjetivo largo My watch Mi reloj Is Less Expensive Than Yours Mi reloj Es menos costoso Que el tuyo Está comparando mi reloj Con el tuyo En superlativo De inferioridad Sería My watch Is The least Expensive In the shop Mi reloj Es el menos Costoso En la tienda O sea en toda la tienda Superlativo De inferioridad Máximo en algo Ya sea de superioridad O de inferioridad En este caso de inferioridad En toda la tienda El menos costoso Mientras que comparando Simplemente lo compara Con otro Aquí mi reloj Es menos costoso Que el tuyo Bueno vamos a practicar Un poco Y a repasar Superlatives Entonces para formar El superlativo Con los adjetivos Cortos De una sílaba Le vamos a agregar Al adjetivo Est Entonces short Quedaría The shortest Corto El más corto Fast Rápido Quedaría The fastest El más rápido De una sola sílaba Que termina En la e Solo le agregamos La s Y la t Entonces nice Agradable The nicest El más agradable Late The latest The latest Ok Cuando es de una sola sílaba Que termina En consonante Vocal Consonante Se duplica La última Consonante Por ejemplo Fat Gordo Quedaría The forest Con doble t Y caliente Hot Quedaría The forest Con doble t Porque cumple la regla Consonante Vocal Consonante Como se explicó En el video Si es de dos sílabas Y termina en y La y Se cambia por I latina Y se agrega Est Entonces I latina Más Est Est Nast Asqueroso Quedaría De nastiest El más asqueroso Easy Quedaría The easiest También se cambia la y Por i latina Se agrega Est Los adjetivos irregulares Por ejemplo Good Se convierte en The best Bueno Se convierte en El mejor Bad Se convierte en The worst El peor Far Lejos Quedaría The farthest Con a O The farthest Con u El más lejos Far Lejos The farthest El más lejos Si son adjetivos largos Recuerden que se antepone la palabra Most Entonces moderno The most modern El más moderno Dangerous The most Dangerous Peligroso El más peligroso Con algunos adjetivos Podemos usar Ya sea Est O Most Entonces por ejemplo Clever Uno puede decir The cleverest El más listo O The most clever El más listo Angosto Narrow Puede ser The narrowest O The most Narrow El más angosto Simple Puede ser The simplest O The most Simple El más simple Listo Entonces vamos a ver Cuáles son los superlativos De estos adjetivos Large Adjetivo corto Entonces quedaría The largest El más largo Comfortable Es largo Entonces quedaría The most Comfortable Old Viejo Quedaría The oldest El más viejo Happy Quedaría The happiest Se cambia la y por i latín Y se agrega Est El más feliz New Su adjetivo corto Quedaría The newest El más nuevo Near Cerca Quedaría The nearest El más cerca Bad Recuerden Bad Recuerden que bad Es irregular Entonces quedaría The worst Si se transforma totalmente Expensive Es largo Entonces quedaría The most Expensive Thin delgado Quedaría The thinest Tuplicamos la n Tuplicamos la n Que cumple la regla Consonante Vocal Consonante Y noisy Quedaría The noiciest Listo Entonces completamos aquí rápidamente Con el superlativo Entre paréntesis Nos están dando Los adjetivos Hay que mirar Si es largo O corto Entonces la primera Dice Annie is The youngest Person in my family Annie es la persona Más joven En mi familia January is The coldest Month of the year Aquí podemos ver claramente Cómo se usa El superlativo A diferencia Del comparativo Porque aquí dice Enero es el mes Más frío Del año O sea Todo el año Enero Si quisiéramos Usar un comparativo Podríamos decir Que enero es más frío Que junio Por ejemplo Entonces sería January is Colder Than June Enero es más frío Que junio Pero aquí están diciendo Que enero es el más frío De todos Por eso se usa El superlativo Y no el comparativo En este caso La tres Rick is The most Intelligent Student Of all Entonces Rick Es el estudiante Más inteligente De todos It was The tastiest Soup I've ever eaten Esta fue La sopa Más deliciosa Que yo alguna vez Me haya comido Jessica Is The Cutest Girl In my class Es como Jessica Es la niña Más linda La más cariñosa En mi clase Titanic Is The Most Romantic Film I've Ever seen Titanic Es la película Más romántica Que yo alguna vez Haya visto Diplodocus Was The Longest Dinosaur Entonces Diplodocus Era el dinosaurio Más largo Chinese Is The Most Difficult Language To learn Entonces el chino Es el idioma Más difícil Para aprender Bob Is The Worst Recuerden que Bad Es irregular Y se convierte En The Worst Entonces Bob Es el peor Jugador De nuestro Equipo Bob Is The Worst Player In Our Team Listo Number Ten La Diez 21st And 22nd December Are The Shortest Days Of A Year In The Northern Hemisphere Entonces El Which Which Is The Cheapest Car In The World Cuál Es El Carro Más Barato En El Mundo Ok Twelve Snails Snails Turtles Are The Slowest Animals Of All Los Caracoles Y Las Tortugas Somos Animales Más Lentos De Todos Thirteen Parachuting Is One Of The Most Dangerous Most Dangerous Sports My Brother Has Ever Tried El Paracaidismo Es Uno De Los Deportes Más Peligrosos Que Mi Hermano Alguna Vez Haya Intentado Dorothy Is The Friendliest Person I've Ever Known Dorothy Es La Persona Más Amigable Que Aquí Hay un error La Eléctrica The Friendliest Person I Have Ever Known Dorothy Es La Persona Más Amigable Que Yo Haya Conocido Fifteen Sue Was Wearing The Most Elegant Dress At The Party Sue Llevaba Puesto El Vestido Más Elegante En La Fiesta Sixteen Notan El Adjetivo Good Recuerden Que Good Es Irregular Y Se Convierte En The Best I Got The Best Score On The English Test Last Week Obtuve El Mejor Puntaje En El Examen In In La Semana Pasada Seventeen Bill Gates Has Been The Richest Person In The World For Many Years Bill Gates Ha Sido La Persona Más Rica En El Mundo Por Muchos Años Eighteen It's The Farest Hamster I've Ever Seen Este 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 El Hamster Más Gordo Que Yo Alguna Vez Haya Visto Y La Diecinueve La Fosa De Las Marianas Es The Deepest La Fosa De Las Marianas Es La Parte Más Profunda Del Océano En El Mundo Mariana Trench Is The Deepest Part Of The World's Oceans La Parte Más Profunda De Los Oceanos En El Mundo Ok We're Going To Check Check My Answers And Everything Is Perfect Bueno Vamos A Practicar Un Poco Para Este Ejercicio Necesitas Papel Y Lápiz Les Voy A Algunas Palabras Que Ustedes Deben Transformar En Una Oración Superlativa Osea Que Van A Usar Los Superlativos Entonces La Número Uno Les Voy A He Strong And Word Osea Ya Tiene Que Formar Una Oración Superlativa En La Segunda Les Voy A Dar They Fast Class La Número Tres My Car Cheap Town En La Número Cuatro Daniel Tall Here En La Número Cinco We Smart School En La Número Seis This Movie Good Número Siete Número Seven Water Important Eight I Popular France Nine Tis Tis Número Ten David Bad Math Entonces Deben Formar Oraciones Superlativas Pueden Pausar El Video Hacer Su Oración Y Y Luego Corregimos Listo Vamos A Corregir En La Primera Sería He Is The Strongest In The World El 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 Más Fuerte En El Mundo La Número Dos They Are The Fastest In The Class Ellos Son Los Más Rápidos En La Clase La Número Tres My Car Is The Cheapest In My Town Mi Carro Es El Más Barato En Mi Pueblo La Número Cuatro Daniel Is The Tallest Person Here Daniel Es La Persona Más Alta Aquí Usted Puede Decir Daniel Is The Tallest Here O You Can Say Daniel Is The Tallest Person Here Las Estaría Bien La Número Cinco We Are The Smartest At School Nosotros Somos Los Más Inteligentes En La Escuela Number Six This Movie Is The Best Esta Película Es La Mejor Number Seven Water Is The Most Important Resource El Número Eight I Am The Most Popular Person In France Yo Soy La Persona Más Popular En Francia Number Nine This Snail Is The Slowest Animal El Caracol Es El Animal Más Lento And Number Ten David Is The Worst At Math David Es El Peor En Matemáticas Listo Espero Que Les Haya Hido Bien